Del 21 al 23 de noviembre Mazatlán será sede del 26º Congreso Nacional de Enseñanza de las Matemáticas que organiza la Universidad Autónoma de Sinaloa, en conjunto con la CEPIC y el Centro de Ciencia de Sinaloa. Gustavo Núñez Esquer, coordinador y asesor de la CEPIC, acompañado por el vicerector de la UAS, Miguel Ángel Díaz Quinteros, dieron a conocer el programa de actividad del Congreso Nacional, el cual está dirigido a maestros de la asignatura de matemáticas de todos los niveles y al público en general, que quieran adquirir conocimientos sobre la resolución de problemas y habilidades de la ciencia exacta. Para los sinaloenses es una oportunidad que difícilmente se volverá a repetir en muchos años. El precedente de esto fue hace 15 años, pero se hizo en otra dimensión, en otra magnitud. Estamos apostando, junto con la UAS, el Centro de Ciencias y la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas, que este sea el mejor evento, el más concurrido, no sólo en términos de participantes, sino también de ponencias y, por supuesto, en la calidad. Esto sólo lo podremos lograr con la participación de todos ustedes. En el Congreso Nacional participarán los mejores ponentes del mundo en la enseñanza de las matemáticas, quienes compartirán sus planes y metodologías de enseñanza de la asignatura perfecta. Otra de las actividades a desarrollarse a través de los cursos, talleres y mesas de discusión será la presentación de carteles, de material didáctico y de reporte de investigación. La realización del Congreso Nacional de Matemáticas fue presentado a la Estructura Educativa del Sur del Estado, con el objetivo de que la promuevan entre los docentes interesados en mejorar su pedagogía en esta asignatura.